Acá estamos en la zona del río Fíjense que copado Estos barquitos que se ven acá se llaman kayaks La gente puede comprarlos, salen unos 5.000, 6.000 pesos Y vos lo podés dejar ahí en la costa, lo guardás en una especie de cochera Y lo retirás cuando quieras Lo bueno es que te da independencia para manejarte en el río Nosotros acá tuvimos que llegar en lancha Lo cual nos salió 50 pesos acá Algo hermoso que tiene este lugar es que está a 5 o 10 minutos de la costa de Rosario A una media hora en total si contamos desde que salimos del departamento hasta llegar al lugar La verdad que espectacular poder hacer un día de playa Cualquier día del verano que haya calor Estas son las famosas Inlegente Riana La verdad que un lugar espectacular Que puedan tenerse Near Áfri que aparece laión No. Esto era Society de Massachusetts Está o 23.900 Tールas con ellas En Gotas Estas son las compuestas Estas son las compuestas Estas son los explosivos